Yo nunca hablé de Thalía, Laura me ha metido. Lo que le hizo a la señora Verónica Castro, no vamos a permitir que se lo haga a mi queridísima hermana Thalía. A mi queridísima hermana Thalía. Mixi mete las manos al fuego por Thalía. Luego de que trascendiera el encontronazo entre Laura Zapata y Yolanda Andrade por un presunto romance entre la presentadora de televisión y la cantante, quien también se ha sumado en su defensa ha sido el diseñador de modas Mixi, pues aseguró conocer muy bien a la intérprete de Amor a la Mexicana. Y es que vale la pena recordar que todo el embrollo comenzó cuando la conductora reveló en una entrevista vía Instagram haber tenido una relación sentimental en el pasado con una cantante joven y delgada de una famosa banda. Pero en plena plática los internautas pusieron al frente varios nombres, de los cuales resaltó el nombre de Thalía. Pero Yolanda, lejos de negarlo, dejó entrever que precisamente se trataba de ella. Pronto dicha entrevista se viralizaría recientemente llegando a los oídos de Zapata, quien sacó las garras en defensa de su querida hermana y tildando a Andrade de lo peor por redes sociales. Tanta fue la indignación que traían ambas que hasta se voció que Andrade tomaría acciones legales en contra de Laura, a lo que la actriz respondió importarle muy poco, ya que no se refirió de ella con mentiras. Pero por otro lado está el vestuarista mexicano, quien apareció ante las cámaras para comentar precisamente del rollo que envuelve a la cantante con Yolanda Andrade, asegurando nunca haberla conocido y que todo se trata de una broma de mal gusto. No, 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 no la conozco de Yolanda. Es un mal chiste de Yolanda. Asimismo, Mixi remarcó conocer muy bien a su amiga y por sus gestos se podía ver que este no creía que Thalía podría haberse enredado con la presentadora de televisión. Conozco a Thalía muy bien. Cabe mencionar que el diseñador mexicano Mixi sorprendió a medio mundo en uno de sus últimos desfiles con un polémico diseño que corresponde a un vestido en el que aparece una imagen de Thalía y Paulina Rubio. Hasta ahí todo bien, si no fuera porque Thalía aparece representando a una diosa, mientras que Paulina aparece arrodillada frente a ella y ofreciéndole flores. Hay que decir también que Mixi se aseguró que Thalía no sabía nada del modelito, pero si de algo estamos seguros es de que a Paulina no le habrá hecho mucha gracia. Vaya que también le había gustado entrarle a la polémica. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.